Hola amigos, estamos de vuelta con otro episodio de Spokemo Insurrección Muchísimas gracias a todos los usuarios que nos han apoyado en la guía De verdad es increíble, el gran apoyo que hemos estado recibiendo por parte de ustedes Y en el episodio de hoy entramos a la cueva oscura y acabamos de salir en este pequeño montículo Y encontramos a esta chica la cual nos ha dicho que hay unos agujeros gueto No sé qué significa eso, pero dice que aparentemente hay unas partes en los árboles que son más oscuras En las cuales se puede encontrar como una pequeña cueva Y creo que encontré una aquí amigos, espiando un poquito Y bueno, antes de ver la cueva, creo que como siempre aquí abajo van a aparecer unos comentarios destacados en la parte anterior Muchísimas gracias a todos los usuarios que nos han comentado y gracias por las sugerencias, de verdad las tomamos de cuenta amigos Y si tú eres nuevo en la guía, bueno pues, tengo un comentario aquí abajo destacado Lo que piensas, alguna sugerencia para la guía y nosotros lo vamos a tener en cuenta para próximos episodios Así es como funciona esto amigos Y bueno, entramos aquí, miren dice, hay un pequeño o una pequeña abertura en este árbol ¿Querías que hicieras seguirlo? Y vamos a seguirlo amigos Oh, miren eso Encontramos una Great Ball Y aparentemente hay muchísimos montículos así como este O aberturas en los árboles en las cuales tienen hasta Pokémon escondidos Imagínense una característica como Pokémon El Dream Había una característica como Pokémon en la cual Podías entrar a un mundo como de sueños o algo así En internet y ellos te daban Pokémon que tenían habilidades especiales Bueno, pero pues creo que algo así es Algo por ese estilo son estos montículos que hay aquí Y miren, encontramos un Puchillena Nivel 10 Y joder, está genial el sprite La verdad como siempre les digo Los sprites lucen asombrosos amigos Y si quieres tener esos sprites Hay tutoriales en nuestro canal que el link te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción O puedes ir a encontrar más tutoriales con respecto a Pokémon Insurrección En nuestra guía En el listado de episodios Como lo dije al principio Ahí vamos a tener contenido exclusivo y contenido bonus En el cual van a poder encontrar Cosas particulares amigos Consejos, tips Y cosas de actualidad de Pokémon Insurrección Y bueno, entramos a esta caseta de aquí Aquí estamos en otra parte Dice Quisieras intervenir a Pokémon Te doy mi Ghastly por Un Durant o Hitmore No gracias Ok, él nos da un Ghastly por esos Pokémon Y son bastante difíciles Así que no Dice Yo vengo desde una región muy lejana Yoto Encontramos Acabamos de descubrir los Pokémon de tipo Dark Y los Pokémon de tipo Acero Ok, ahí está un Hunter Hunter Ok amigos Vamos al segundo nivel Vamos a ver que hay aquí en ese segundo nivel Y dice Ah, hola ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Encontramos otra Gretball No sé que tiene el desarrollador con la Gretball Pero encontramos bastante Gretball En nuestro camino Y bueno amigos Ya aparentemente ya salimos de ahí Dice Minetown está conectada con Con ambas Sunset City Y Narrowtown Ok, nos dio un tip ahí bastante especial Que para ir a Narrowtown Necesitamos El Algo para elevarnos en las piedras O vamos a comprar una ropa Vamos a ver si ya tenemos el dinero Tenemos 7000 Vamos a comprar una Headband Amigos Siempre me ha gustado esto Hay Headbands El casco de un minero La Fedora El Pop Head Hay un montón de ropa Pero vamos a comprar el Headband Ok amigos Ok Ok, ya lo compramos Aunque nos quedamos un poquito sin dinerito ahí Pero ya Y este es el Name Raider El que puede ponerle nicknames a los Pokémon Que me parece increíble esta habilidad Y si no estoy mal Es el Move Deleter Es el que te quita los movimientos indeseados de un Pokémon Y eso está increíble amigos Que estén en cada centro Pokémon De verdad es una característica Que me sorprendió muchísimo Que Death Rain Que es el desarrollador oficial de este juego Lo implementara en esta versión Es una característica que de verdad Necesitaban las versiones oficiales Y bueno Así es como va el equipo amigos Hasta el momento Llevamos a Pier Que es tipo dragón y fantasma Y Poison Que es Yona Y bueno amigos Ahí estamos Así es como va el equipo Esperemos capturar otro Pokémon En este episodio La verdad necesitamos otro Pokémon Para ser el equipo más fuerte Ahí está amigo Opa Miren Opa Joder Que buena Oh y tiene movimiento y todo Genial Genial Bueno aquí está la tienda Pokémon Me parece increíble Como pusieron esto De verdad Vamos a ver Vamos a comprar Repelentes Vamos a comprar algunos Porque a veces Como que son excesivos Los encuentro Vamos a comprar 5 Y antídotos también Recuerden lo que nos iba a pasar En la episodio anterior Con Eh Con Con Pier Amigos De verdad Casi lo perdemos Casi lo perdemos Ok Me parece que necesitamos un Revive Pero creo que después del primer gimnasio Podemos acceder a ellos Así que vamos a ver si aquí está el primer gimnasio Amigos Ahora no tengo idea de donde podemos encontrar el primer gimnasio Pero antes de esto Pasemos a estas casitas Recuerden que siempre es importante pasar a todas las casitas Y si hay los diferentes tipos de cultos en la región Es meter Que bueno que tenemos al segundo Argo Para que nos cuide Mis Pokémon favoritos son los Pokémon de tipo fuego Es increíble como pueden incinerar las cosas Y bueno entonces ahorita estamos aquí con otra casita Vamos a ver que dice él Dice que ha estado haciendo muchas investigaciones con respecto a los Pokémon Delta Aparentemente son Pokémon que son bastante variados De los Pokémon y tienen diferentes habilidades así como Movesets Movesets son los movimientos que tienen cada Pokémon Dice Pero ellos a veces se crean naturalmente Pero creo que en la mayoría son Pokémon que son creados de científicos locos Ok Ahí está Macargo amigos Supuestamente Macargo puede llegar a una temperatura más alta que el sol Creo que es bastante loco Ok tiene un L-Kid Y nos va a hacer cambio por un bug Un Pokémon de tipo bug Oh L-Kid me gusta bastante Vamos a ver dice Me gustaría cambiar un Pokémon Ok eso si me gusta amigos Me gusta bastante L-Kid Es un Pokémon bastante bueno Necesitamos ir a capturar un Pokémon de tipo insecto Para hacerlo cambio Me he graduado de la escuela de entrenadores Ahora soy un entrenador increíblemente bueno Ok amigos y miren quien está ahí Es una estatua Esa es la estatua del segundo Argo El héroe que ha reemplazado el primer Argo Y que ha batallado con muchos cultos en esto Genial Vamos a traer esta casita Recuerden que la investigación en Pokémon es una de las cosas más increíbles Es algo que tenemos que hacer siempre amigos Porque a veces nos dan ítems Nos dan como que tips de que podemos encontrar en esta región Así como también en este pueblo Y a veces nos dan también cosas Como por ejemplo en la casa anterior que encontramos un intercambio Así que es bastante efectivo ir a buscar en cada casita Para ver que vamos a encontrar Hola cariño ¿Quieres un regalo? Oh miren Ahí nos pueden dar tres tipos de piedras ¿Qué les parece si dejamos esto para otro lado? Bueno Linda vez Bueno Si quieren esbojamos la Thunders Thunders O la piedra trueno Ok amigos Nos dieron una piedra trueno Que genial Gracias Ok que genial Que bondadosa Y miren amigos No se si se dieron cuenta de los unknown que hay en esta casa Miren Ok Que genial Bueno Estamos viendo que aquí Dice He escuchado de Orion El líder del entrenador de South Toach City Es un total raro Pero también es un buen entrenador me han dicho No se si aquí puedo caminar No no puedo caminar Miren aquí hay una piedra No se si será una mega piedra Ok Dice que necesitamos encontrar una chica Nora Que está en este pueblo ¿Será ella? Dice que ella va a participar en el próximo torneo de entrenadores principiantes Oh eso parece una escuela Ok miren la escuela de entrenadores ¿Dónde está esa chica? ¿Será que he oído otra vez? No me importa Pero es una buena entrenadora Ella sabe que tiene que estar aquí No podemos empezar sin ella ¿Quién será amigos? ¿Quién será la chica? Oh hola allí Bienvenido a Midnight Town La escuela de entrenadores Soy la profesora He sido de verdad una entrenadora por mucho tiempo Y he decidido empezar a usar mis habilidades como profesor Para con las nuevas generaciones de entrenadores Estamos en una clase aquí Estaría encantada de enseñarte algo con respecto a Efectividad, ítems, evoluciones y muchas cosas más ¿Estás aquí para aprender? Vamos a ver Vamos a decirle que sí ¡Excelente! Estaría orgullosa de enseñarte algo Espero que de verdad participe en el torneo Sería algo bastante increíble que ella estuviera aquí Ok, necesitamos encontrar a Nora Ya tenemos dos motivos para encontrarla Hola Tech Estaba aquí estudiando en la escuela de entrenadores Ok, perfecto Qué bueno, Damián Encontramos una Premier Ball Qué genial Me encanta que pusiera ítems así pequeñitos en todos Yo obtuve un Eevee de mi Pokémon inicial Es tan tierno Ahora me pregunto en qué evolucionarlo La verdad es una de las preguntas más difíciles Que se pueden tener las personas que crean Eevees Pero creo que no vamos a entrar a la cueva todavía Porque hay bastantes cosas que todavía no he revisado Por ejemplo, miren aquí hay un ítem Ok, otra Great Ball Y miren aquí, amigos Pues hay una especie de montañita o montículo En la cual podemos escalar Pero necesitamos el ataque Vamos a entrar a esta casa Oh, estamos en Mina Mine En la Mina Midna No se escucha algo raro el nombre Pero sí es el nombre, amigos Oh, miren ahí está Subat Con su verdadero gráfico 3D Vamos, Pierre Usa Twister Vamos Uy No lo puede derrotar ¿Qué está pasando? Vamos, Shadow Snake Snake Shadow Snake No sé por qué es el Snake ahí Bueno, vamos a hablar con este entrenador Que creo que nos va a pedir una batalla Sí, nos va a pedir una batalla Ya estamos ahí combatiendo con este entrenador Donatello El entrenador Donatello Que envió un chingo Wow Buñal Este es un Pokémon que siempre me ha gustado En todas las regiones este Pokémon siempre me ha gustado Es uno de los Pokémon favoritos de la quinta generación De verdad Es un Pokémon bastante genial Una nostalgia bastante grande No sé por qué Pero es uno de los primeros Pokémon que encontramos En la región Nova Creo que se llamaba Y... Ah, genial Cricketed No, sigamos Sigamos con Pierre Oh, Cricketed Ahí está Chikorita, amigos Con sus gráficos 3D Qué genial se mira Chikorita Lo que me estoy preguntando ¿Cuándo Pierre va a aprender un ataque De tipo... Fuego? La verdad es una de las preguntas que me hago ahorita Porque tenemos tipo Dragón y tipo Fantasma Pero ¿será que no va a aprender nada de tipo fuego? Pokémon de tipo Dragón Aprende bastantes ataques de tipo fuego Pero no sé, amigos No sé Ya lo vencimos Ya te vencimos Bueno, vamos a curar a Pierre Ahí del envenenamiento que tiene Vamos a usar Antídoto Qué bueno que compramos, amigos Qué bueno que compramos Y ahí está Pierre Ya tranquilo, tranquilo Ya te curamos Dice En la región todavía no necesitas usar Rock Smash para romperlas Muchos ataques de tipo peleador o de tipo pelea pueden hacer esto Genial Ya no necesitas usar Rock Smash Qué buena Recuerda que también usamos a Mew para los... Como HM Oh, es cierto Ahorita acabo de recordarme que ya no necesitamos HM Pero Mew aparentemente no nos ha dicho nada ¿Será que tenemos que vencer al primer gimnasio para obtener estas habilidades especiales de Mew? La verdad no tengo idea Pero creo que sí, amigos Creo que sí Porque le encuentro así que Pokémon Insurrección se caracteriza por ya no usar HM Porque Mew se encarga de todo eso Así que me pregunto ¿Cómo será la integración de esto en el gameplay? La verdad me pregunto bastante eso ¿Cómo será, amigos? Y creo que también pongan atención en el fondo de la pelea Está increíble, ¿no es cierto? Miren el fondo, amigos Está increíble Es un fondo 3D Como siempre Y dándole una apariencia más... Más... Estilizada y más novedosa al gameplay La verdad es increíble Vamos, Shadow Snake Snake, no sé por qué digo Snake No sé, la verdad No sé por qué digo Snake Ya crecimos al nivel 22 Con Pierre Ok, nos dio 1.008 dólares Genial Oh, ¿otro entrenador? Oh, querido ¿Has escuchado hablar de la escuela que se acaba de abrir solo para niños como tú? ¿No deberías estar estudiando en este tiempo allí? Tranquila De verdad voy a estudiar Ja, ja Ok Tiene un Flavibi Flavibi Vamos a usar Twister Creo que así me va a acabar este ataque Tanto que lo hemos usado Oh, no hace efecto con Flavibi Wow ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un Vinesweep Vamos a usar Shadow Snake Ahora ya lo dije bien Creo que lo voy a decir Snake solo por decirlo, amigos Porque me gusta más... Shadow Snake suena mejor que Snake Así que... Shadow Snake Joder, no me recuerdo Un Swilex De verdad Nunca le puse atención a este Pokémon ¿Es de la sexta generación? Ya no me acuerdo, amigos Ya no me recuerdo En los comentarios de ustedes Les voy a pedir que me digan De qué generación era este Pokémon Esa sería la pregunta del día ¿De qué generación es este Pokémon? Oh, yo no lo puedo quebrar ¡Qué buena! Oh, un Pokémon salió Es un Kirit ¡Ah, genial! Ahora cualquier tipo de movimiento Peleador puede derrotar Puede quebrar las piedras Eso está increíble Ya basta del Rock Smash Y miren, es un Kirit Nivel 21, amigos Joder Joder, macho, 21 Ok, ya lo quedamos Se quedó un Flinchet Y ya la ganamos Más experiencia para piedra, amigos Ya estamos Recuerden que creo que Al nivel 36 evoluciona Así que Estaría genial que evolucionara Y miren, aquí hay otra piedra Que no sé de qué Pokémon es Tal vez es una mega piedra Pero hasta el momento no sabemos Y es otro Donphine, amigos Oh, miren, dice Estoy tan cansado Acabo de regresar de Minantown Por favor Ayúdame a encontrar la salida ¿Y por qué me pides un combate Si quieres que te ayude? Jaja Ok, tiene un Growlite Oh, genial Growlite Cómo se mira bonito Oh, me intimidó Bajó el ataque Tranquilo, Growlite Vamos a usar Radio Confusión, amigos No lo hemos usado mucho Es uno de los mejores ataques Que tiene Pierre Hasta el momento Vamos a cambiarlo ¿Saben qué? No, no, no No podemos cambiarlo Joder, joder Vamos a curarlo Vamos a curarlo Creo que tengo uno Burn Herald Ahí está Cura las quemaduras Qué bueno que tengo uno Solo uno tengo Ojalá que no lo mate Ay, ay, ay Joder, pero el gimnasio Pokémon Está bastante lejos, amigos Oh, se quitó la confusión Oh, me está bajando la defensa Vamos, vamos, vamos Todavía podemos, Pierre Todavía podemos En serio Todavía podemos Usa Twister Vamos, vamos Usa Twister Buenísima Ya le ganamos Ya le ganamos, amigos Nivel 23 Qué buena Nivel 23 Litlio ¿Cuál es ese Pokémon? Oh Es un Litlio Bastante bueno Bastante bueno Todos de tipo fuego Porque recuerden Que este entrenador Siempre se basa En esos Pokémon De tipo fuego Y eso Workout Está subiendo su ataque Y también su defensa Wow, miren Ahí está 1.5 de ataque 1.5 de ataque especial Ahí se puede ver El incremento En la parte Derecha superior Vamos a usar Un Radio Confusión, amigos El Litlio está genial También es un Pokémon Tipo fuego Bastante curioso Está confundido Oh, está haciendo Workout Ya le ganamos Ya le ganamos Qué bueno Qué bueno Que son los incrementos De ese ataque Y no su defensa Ah, pero se imagina Un ataque Con ese poder Ok, hay un Awakening Para levantarse Ok, amigos Para levantar Los Pokémon Que están dormidos Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, miren Estoy analizando estas cuevas A veces se pueden encontrar Ítems Pero también Pokémon salvajes A veces Genial Ya me di cuenta Porque encontramos Vamos a varios viewers De esa forma Es la científica Sandra Tiene un Minamite Vamos a usar Double Kick Amigos Patada doble Vamos Una Dos Buena Es súper efectivo Qué buena Buenísima Buenísima Ya estamos más cerca Encontrar a Nora Ya estamos más cerca También tiene un Pachirisu Wow Un Pokémon de tipo eléctrico Aquí Qué bueno Hace tiempo que no miro Un Pachirisu En todos los juegos De verdad Vamos a usar Patada doble Que usó Quick Attack A que ataque rápido Oh Sí Le emitenamos El efecto de Jonah Esos efectos amigos Valga la redundancia No podemos dejar Dejar que nos derrota Peor Porque si no Iríamos bien lastimados Para la batalla Con Nora Y no queremos eso No queremos eso Vamos a usar Un Shadow Sneak Ya lo dije bien Bueno Ya le ganamos Ya le ganamos Y la verdad No sé si tengo algo Para curar ¿Será que nos va a curar A los Pokémon Hay muchas veces Que nos puede curar No, no nos curó nada No nos curó nada Vamos a ver Si tenemos un Parálisis No, no tengo amigos No tengo Joder No tengo amigos Lo siento Jonah Pero vas a tener que ir así Porque no tengo nada Vamos a ver Vamos a Vamos a patachar con Nora Amigos Oh, miren Aquí hay algo ¿Por qué puedo cruzar aquí? ¿Será un bug? Tal vez sí Tal vez sí Bueno Ahí está Nora Amigos Ahí está Nora Ok Encontramos una Hearthstone Otra vez Y miren amigos Aquí hay una estatua Bastante peculiar Bastante peculiar Es la contraparte De De este Pokémon Que se llama Joder ¿Cómo se llama? No puedo creer ¿Qué me está pasando hoy amigos? ¿Qué me está pasando hoy? Me olvidé el nombre de ella Creselia Ok Ya es Creselia Me acordé Me acordé Ok Celebi De Fosilis Están en su lugar Estamos entrenando Por mucho tiempo Estoy seguro De que puedes alcanzarlo En este momento Vamos Es un Celebi ¿Está reviviendo a Fosilis? Está usando un ataque Que se llama Tesseract Oh Revivió un montón de Fosilis Cuatro Fosiles Celebi Lo hicimos Buen trabajo Estoy tan orgulloso De ti Estos Fosilis Están increíbles Armaldo Bastidion Cabotops Y Oh Master Buen trabajo Celebi Ya puede regresarlos Oh No puedo creer Que Que tan lejos Hemos Oh ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué has visto? Mira No importa Lo que has visto Nadie puede saber Que Celebi Me escogió a mí ¿Ok? ¿Cómo puedes probarme Que no le va a decir a nadie? Vamos a ver ¿Qué es eso? Oh Mire Ahí está Mew Apareció Mew Amigos Oh Mew y Celebi Juntos Ese es el Mew ¿Puede ser? Fuiste escogido Por Mew Es increíble Pensé que era la única Pero eres también Escogido por unos Pokémon Pixies Eso quiere decir Que tal vez Debería explicarte Algo Mira pues No mucha gente Sabe de eso Pero hace mucho tiempo Había una profecía Con respecto a los cultos Yo no la sabía Por mi cuenta Pero mis padres Me la contaron Hace mucho tiempo La leyenda dice Que un entrenador Escogido por un Entrenador Un legendario Pokémon Sería el único Encapaz de derrotar A todos los diferentes Cultos Y también Que la leyenda Dice que Legendario Sería uno De los legendarios Pixies Ya sabes Como Mew Celebi Yurashi Bikini Y como esos Cuando los cultos Se escucharon Acerca de eso Ellos Fueron dirigidos Para matar A todos Los Pokémon Que A todos Los escogidos Por estos Pokémon Las personas Estaban Con mucho miedo Si los cultos Podrían matar Ese héroe Que sería el único Capaz De cumplir la profecía Vamos a ver Vamos a ver Como eres Ok amigos Encontramos a Nora Y revivió Algunos de los Fósiles más Increíbles Oh miren Encontré Un Oh Los podemos Recoger Que buena Ok Tenemos el Armor Fossil Pero solo Celebi Los puede revivir O eso creo Helix Fossil Y también El Dome Fossil Ok amigos Estuvo increíble La parte Muchísimas gracias Por estar con nosotros De verdad Me quedé impactado Cuando Celebi Y pudimos obtener Un poquito más de información Con respecto a la historia Oh miren Y aquí arriba Se encuentra la estatua De Cresselia Que la verdad No tengo idea De como vamos a poder Acceder a ella En el futuro Pero estuvo increíble Amigos Así que muchísimas gracias A todos Por el gran apoyo Recuerden Cada like Y cada comentario Que dejan Es bastante apreciado Y de verdad Lo tomamos mucho en cuenta Y aquí los espero En la próxima parte Muchísimas gracias Y en la próxima parte Vamos a enfrentar a Nora Así que no se lo pierdan Un puño saludo amigos Y hasta la próxima Bye Y bueno amigos Llegamos al final De esta parte Si quieres ver La próxima parte Dale click O toca El video que está En el lado izquierdo De la pantalla Y si quieres ver La primera parte De una nueva guía Dale click O toca El video que está En el lado derecho De la pantalla Ambos videos Abrirán en nuevas ventanas Y si por cierto Si no estás suscrito Al canal Puedes dar Al gran botón rojo Que está aquí abajo Para suscribirte Así no te perderás De ningún nuevo video Bueno amigos Un placer estar con ustedes Los espero en la próxima guía Y este fue Spanglish Deck Hasta la próxima Bye Pshhh Pshhh